Los Tigres aprovecharon hasta el último minuto del mercado de fichajes y contrataron al jugador africano Kofi Sebastian Edgarda Koi, de 18 años de edad y quien se desempeña como volante ofensivo. El jugador de Costa de Marfil fue registrado en la segunda división de los felinos y ha destacado en las elecciones menores de su país, además de ser parte del representativo que participó en el torneo de esperanzas de Toulon en Francia. Tigres mantiene su planeación de apostar por jugadores jóvenes y con proyección a futuro, como lo ha hecho con varios elementos colombianos que mantiene en sus fuerzas básicas o a préstamo con otros equipos de primera división de la Liga MX. Viene este jugador a la segunda de ascenso y esperemos que se pueda quedar aquí en la organización, que pueda jugar y que pueda llevar todos sus procesos para que llegue a futuro a la primera división. Viene con mucha recomendación y por eso está en Tigres, comentó Miguel Ángel Garza, delegado deportivo del club universitario.